... Información de último momento, accidente de tránsito. Está Tony Montes en las calles. Tony, contanos qué sucede. ¿Cómo estás, Pablo? Sergio, ¿cómo va? Buenos días. Estamos en la... Bueno, avenida La Filur, a metros nada más de calle Pernera. Sucedió un pequeño accidente, una moto con un auto, pero circulaban los dos en la misma dirección, desde el norte hacia el sur. Bien. El auto quiso ingresar al barrio Procrear, puso el guiñe, el muchacho que conducía la moto, aduce que no vio el guiñe, que estaba sobrepasando el auto, entonces lo hablaron, el auto dobla a mano izquierda para ingresar al barrio Procrear, y bueno, y se llevaba por delante a la moto, ¿no? La moto iba conducida por un muchacho con su novia, ambos nos sufrieron golpes, raspaduras y cosas que tienen que ver con el asfalto, no es nada grave, pero bueno, están los dos con lastimaduras, la chica ha sido trasladada hacia el hospital por la gente del CEMPRO, para hacer una revisión médica, y bueno, los daños materiales de la moto y el coche que aún siguen en la entrada al barrio Procrear. Bien, ¿no está interrumpido el tránsito allí? ¿La gente puede seguir transitando con normalidad, pero con mucha precaución? Sí, estuvo interrumpido en un momento media calzada, mientras estaba la ambulancia del CEMPRO, ahora han quedado efectivos policiales, porque el auto ha quedado con la cola hacia adentro de la avenida, pero bueno, se puede transitar con precaución, por supuesto, igualmente están los efectivos policiales, bueno, controlar todo el tránsito para que la gente pueda reducir la velocidad y caminitar normalmente, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Tony, vemos esta situación que por suerte no ha pasado a mayores y simplemente ha sido un susto. Sí, sí, con la estimadura, como te decía, con los integrantes de la moto sobre todo, algunos años en el coche. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Agustín, ¿podemos traer un recito con vos para Radio La Finur en vivo? Bueno, acá lo tenemos, Agustín, que es el conductor de la moto, que va a dialogar con ustedes. Agustín, estamos en vivo para Radio La Finur, Sergio y Pablo te escuchan. Bueno, Agustín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Vos venías transitando por dónde? Por La Finur, hermano. Bien, por Avenida La Finur y llegando a lo que es ahí, ¿a qué calle? Digo, ¿vos quisiste doblar hacia el Procrear o vos seguías por La Finur? Explícanos un poquito ahí cómo era. Claro, veníamos dos por La Finur y el del auto quiso doblar mano izquierda. Ajá. Y como ahí largó todos los semáforos en verde, yo venía fuerte y cuando puse el guiño ya lo tenía encima. Está bien. Bueno, ¿quién se trasladaba con vos? ¿Con quién ibas vos? ¿Ibas acompañado? Con mi novia. Bueno, ¿y ella cómo está? ¿La han trasladado? Contanos un poquito. Sí, la trasladaron al hospital. Bien. Pero nada grave, quemadura nomás. Bien, bueno, menos mal. Y ahí, bueno, lo de importancia es que algún daño material, más que todo, digo, porque llevamos tranquilidad a la familia, por ahí a lo mejor están escuchando, ustedes avisaron ya a lo mejor, pero digo, tranquilidad para la familia entonces. Sí, sí, sí. Bueno, se tendrán que arreglar ahí los seguros, ¿no? Digo, sí, ¿quién generó? Ya estamos hablando de eso. Bueno, ok, todo tranquilo, ¿verdad? Digo, no hay ninguna... Estoy tranquilo. Bueno, perfecto. El chofer del automóvil también, digo, la misma actitud. Sí, sí, sí. Bueno, te dejamos tranquilo. La culpa, me parece que la tuve, porque como es una venida, tuve que ir a saludar bien primero y después, porque tienen que hablar. Claro. Para lo que tengo entendido yo. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, gracias por esta información y, por supuesto, ayuda a que llevemos tranquilidad a la familia y que, bueno, han sido daños materiales. Y en el caso de tu novio, bueno, seguramente la van a controlar y algún chequeo para que esté todo en orden y para que después puedas ir haciendo la vida normal, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Toni, bueno, ahí charlamos un poco con el conductor de la motocicleta y nos explicaba un poco cómo había sido. Los dos se trasladaron de norte a sur. El auto quiso doblar ahí en Avenida La Finuri. Junín, ¿vendría a ser? Avenida La Finuri, Pedernera, a metros de la estación de servicio. Aquí está incluso todavía, como te contaba, el coche, la moto y personal policial. Hay que pedirle mucha precaución a la gente que circula de norte a sur. Está bien, ellos venían de sur a norte. Está bien, venían de sur a norte, quisieron ingresar hacia la izquierda, al barrio Procredar. Ahí sucede el accidente. Pero bueno, nada, precaución a la gente que está transitando con la línea de finura, hacerlo con paciencia. Bueno, está el personal policial con el tránsito, pero bueno. Comentemos ya a la gente que estamos viendo acá nosotros imágenes por el streaming y por la página web. ¿Qué motocicleta es y qué auto es, Toni? Mira, la motocicleta es una Honda, pero a 200 cilindradas cúbicas, más o menos, 150, el auto es un Chevrolet negro, que ustedes lo pudieron ver en la imagen, es un Astra. Bien. Está bien. Y bueno, vamos a ver si también podemos tener la palabra del conductor del coche. Está bueno ahí. Nada, con el tema de los papeles y haciendo todo lo que es pertinente al accidente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que si bien hay daños en ambos coches, en materiales, bueno, eso es también, ¿no? Bueno, recién Agus está con el pantalón levantado, con raspaduras, bueno, y todo lo que implica una caída en la carpeta asfáltica, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿El CEMPRO se la trasladó ya la novia de Agustino o sigue ahí trabajando? No, 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 ya la trasladó hacia el hospital para hacer este chequeos, pero bueno, la pudimos observar que estaba dentro de todo bien, pero bueno, se hacen estos chequeos pertinentes, ¿no? Y por una cuestión de tranquilidad, más que nada, para ella y también para su novio, que no es que han sido los más golpeados, los que iban en la moto. Bien, bueno, reiteramos entonces, Tony, atención, precaución, los que van transitando por Avenida La Finur, ya sea de norte a sur y de sur a norte, porque hay un accidente allí en Avenida La Finur, a la altura de Pederner, ahí muy cerca del diario, aquí muy cerca de la radio, así que con precaución trasladarse allí en esa zona de Avenida La Finur, ¿no? Sí, señor, así que bueno, con precaución, ya saben, aquí ellos se circulan por Avenida La Finur, frente a la estación de servicio, que está muy cerquita del diario, así en Avenida La Finur y Pedernera, sucedió este accidente aquí en la mañana de este día martes. Muy bien, Tony, si no tenemos más desde ahí, bueno, volvemos a piso y cualquier información la estamos sumando y la agregamos. Perfecto, Sergio. Te mando un abrazo, muchas gracias, Tony, antes con la información de lo sucedido, el accidente hace instantes nada más, aquí en Avenida La Finur y Pedernera. Seguimos. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook La Finur FM Radio Instagram La Finur FM Radio YouTube La Finur FM Radio